Bueno, después de los vídeos de teoría ya estamos equipados para resolver cualquier problema de sólido rígido prácticamente. Es decir, prácticamente cualquier problema. Lo único que nos falta volver con un poco más de detalle es eso de la rodadura, que de momento lo posponemos. Así que vamos a intentar seguir ese procedimiento general para no bloquearnos, en el que vamos a hacer siempre los DCLs y luego una clasificación de fuerzas. Luego veremos si necesitamos la ley de Newton, tanto en su forma traslacional como en su forma rotacional. Luego veremos si hay alguna información asociada al rozamiento, al trabajo y la energía mecánica, si se conserva la cantidad de movimiento y podemos utilizar esta información. O si tenemos algún tipo de ligadura o información que provenga de la cinemática del sistema, de la partícula o del sólido o de todo lo que haya, porque puede haber problemas en los que tengamos una combinación de todo. Muy bien, pues vamos allá. Dice, bueno, se deja caer esta barra desde la posición vertical, en reposo, y nos piden las reacciones en el eje. Las reacciones son fuerzas, es la fuerza con la que estamos sujetando esto. Por tanto, ya me voy adelantando, voy a hacer un pequeño plan en el que voy a escribir la ley de Newton, y como esto es una barra de sólido rígido, pues me va a tocar no solo las fuerzas para sacar la reacción, sino también algún torque para sacar la parte de la velocidad angular, perdón, de la aceleración angular. Así que, bueno, vamos allá. Nos hacemos un diagrama del cuerpo libre. Lo voy a hacer para un ángulo genérico, aunque fijaos que en realidad tenemos como dos situaciones, la de arriba del todo, que es cuando empezaba, y luego tenemos cuando nos piden realmente las reacciones, que es en este instante. Pero bueno, voy a calcular, o mejor dicho, voy a dibujar el diagrama del cuerpo libre en una situación genérica. Empiezo siempre por lo fácil, que es el peso. Y ahora tengo aquí un eje que está sujetando la barra. Como no sé qué dirección lleva, puedo hacer dos cosas. Una, no pensar mucho, y es decir, bueno, yo elijo mis ejes, y aquí escribo la reacción en el eje X y la reacción en el eje Y, y listo. O puedo pensar un poco. Y al pensar, pues fijaos, fijaos que la ley de Newton, cuando solo tengo un sólido, me habla del centro de masa. Entonces el centro de masa, fijaos que va a hacer este movimiento. Por tanto va a tener algo que lo mueva hacia la derecha y algo que lo mueva hacia abajo. Eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo sería, en lugar de usar estos ejes, como esto es un movimiento circular, coger una dirección que fuese la dirección normal o centrípeta, y otra dirección que sea la dirección tangente. Y en ese caso, en lugar de dibujar esas reacciones, voy a hacerlo aquí aparte, yo lo que tendría sería mi sistema, el peso lo voy a pintar igual, pero si tuviese un ángulo genérico, pues me interesaría más pintar la reacción en estos ejes, es decir, la reacción en la dirección normal y la reacción en la dirección tangencial. En este caso coinciden los dos ejes, porque cuando estoy analizando el problema en la posición horizontal, pues coincide que la dirección normal es como la dirección X de alguna manera, salvo un signo, y la dirección tangencial es la dirección Y. Así que, bueno, me voy a quedar con este diagrama general y voy a utilizar ejes XY en esta situación de partida. Bien, vamos a clasificar las fuerzas rápidamente. Como solo tengo un DCL, pues evidentemente no va a haber fuerzas internas, y entre conservativas y no conservativas, estas son externas, en conservativas voy a tener el peso y aquí voy a tener las dos reacciones. Ya que estoy, en esta posición el peso va a ser vertical, voy a tener una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y. Así que, bueno, tengo fuerzas externas en todas las direcciones, por tanto no se va a conservar, digamos que la suma de fuerzas externas en el eje X va a ser distinto de 0 y en el eje Y también distinto de 0. Así que, de aquí no voy a sacar nada. Bien, llegamos a la ley de Newton. Como tenemos un sólido, tenemos que estudiar qué le pasa a la aceleración del centro de masa y luego qué le pasa a la rotación. Así que la siguiente pregunta. ¿Tenemos eje fijo o eje móvil? Bueno, pues si yo veo dos fotogramas, por ejemplo estos dos de aquí, que ya había pintado, vemos que hay un punto, que es el eje, que está siempre en el mismo sitio. Así que esto se trata de eje fijo. Por tanto, a la ley de Newton que nos dice suma de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa, voy a utilizar los torques respecto al eje, igual a, suma de torques respecto al eje, igual a momento de inercia con respecto al eje por alfa. Entonces lo que hago ahora es convertir mi diagrama del cuerpo libre en estas ecuaciones. Para no seguir trabajando de manera genérica, voy a rehacer mi DCL justo en esta posición. Porque es más fácil la trigonometría. Entonces aquí vamos a tener el peso, aquí vamos a tener la reacción en el eje Y y aquí la reacción en el eje X. Entonces, empezamos por las leyes de la traslación. En el eje X, ¿qué tengo? Pues simplemente tengo RX igual a masa por la aceleración del centro de masa en el eje X. En el RI, si esto está cayendo, es lo que voy a suponer, pues tendremos el peso menos RI igual a masa por la aceleración en el eje Y. Vale, y con esto he terminado la traslación. Vamos con la rotación. Como estoy haciéndolo todo referido aquí, fijaos, las reacciones, como están aplicadas en este eje, no crean torque. Así que el único torque va a ser el torque que hace en el eje el peso. Y esto será igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman este vector con el vector fuerza. Como es 90 grados, seno de 91. Así que mi ecuación será MGL medio es igual al momento de inercia con respecto a este punto que lo tenéis en las transparencias, que es un tercio de ML cuadrado por la aceleración angular. Vamos a contar ecuaciones incógnitas. Vale, tengo una incógnita, una, dos, tres, cuatro y cinco. Así que necesito más ecuaciones. Así que sigo buscando. Para empezar, parece que me están pidiendo aceleraciones, luego voy a saltar la energía, luego veré que voy a tener que volver. Pero en principio imaginemos que no he tenido esa idea. Me salto esto. Y bueno, no hay cantidad de movimiento, no se conserva, no hay cuerdas, pero sí que tengo cinemática. Vale, tengo cinemática respecto a un eje fijo. Y yo aquí sé dos cosas. Vale, que respecto a un eje fijo, esto sería como el CIR todo el tiempo. Por tanto, las aceleraciones tangenciales, por ejemplo, la del centro de masa, será simplemente alfa por la distancia al CIR y la velocidad del centro de masa será omega por la distancia al CIR. Vale, eso es parte de lo que aprende la cinemática. Por otro lado, el centro de masa hace un movimiento circular. Vale, y cuando yo escucho la palabra circular, lo primero que pienso es en la aceleración tangencial y en la aceleración normal. La tangencial la deduzco de aquí y la aceleración normal es omega cuadrado por R. R es la distancia de giro. Mi centro de masa está a distancia L medios del eje, así que esto será omega cuadrado por L medios. Pero fijaos, yo aquí he hablado de aceleración en X y aceleración en Y, así que las tengo que relacionar. Claramente, cuando estoy en esta posición vertical pero horizontal, esta dirección es la tangente. O sea que esto automáticamente es la aceleración del centro de masa en la dirección tangente. Y ahora, si esto está girando así, la centrípeta, la normal, va a ir hacia el centro. Luego lo que yo he llamado X, A sub X, será menos la aceleración normal. Y ya tengo todos los ingredientes. Vamos a pasarlos a limpio. Tenemos reacción en X igual a masa por aceleración en X que es la aceleración normal, que es esta de aquí, cambiada de signo. Por tanto, menos omega cuadrado L medios. MG menos la reacción en Y igual a masa por la aceleración en LG que es la aceleración tangente que es alfa por L medios. Y ahora, de esta ecuación, voy a cargarme el cuadrado y una L y el 2 lo paso allí. Bueno, pues voy a tener MG igual a 2 tercios de ML por alfa. Vuelvo a contar incógnitas y tengo una, dos y tres que ya tenía antes, pero me ha aparecido una nueva incógnita, que es la velocidad angular. ¿Y qué sé yo en la vida de velocidad angular? Bueno, pues sé que es la derivada con respecto al tiempo me da alfa, pero no conozco alfa para todo T, es parte de mis incógnitas, así que por aquí no aprendo nada. Y luego también sé que aparece la energía cinética de rotación. Como se trata de un problema de eje fijo, pues la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia con respecto al eje por omega cuadrado. Y esto me invita a repasar mi esquema y darme cuenta de que este paso me lo había saltado, pero puede ser interesante. Como ya he clasificado las fuerzas, pues simplemente tengo que ver las no conservativas no hacen trabajo porque fijaos que están aplicadas sobre un punto que no se mueve. Por tanto, el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, que es el trabajo de la reacción en X más el diferencial de L más el trabajo de Y diferencial de L, como no se mueve el punto de contacto, pues no hay, por tanto, trabajo externo. Y solo tenemos el trabajo de las fuerzas conservativas que es la energía potencial. Así que volvemos a nuestro problema y vamos a hacer un poquito de hueco. Y entonces vamos a comparar como energía inicial cuando empezó el problema, es decir, cuando la barra estaba completamente vertical y en reposo, como nos decía el enunciado. Así que, solo tendremos, si cogemos como referencia gravitatoria el eje, solo tendremos la energía potencial del centro de masa. Así que será la masa de la barra por G por la altura del centro de masa, que será L medios. En la situación final, que es cuando está completamente horizontal, estamos a ras de referencia, por tanto, no hay energía potencial y todo es energía cinética. Como es un problema de eje fijo, hemos dicho que toda la energía cinética se puede calcular a partir del momento de inercia con respecto al eje fijo por omega al cuadrado. Combinando estas ecuaciones, tenemos que MgL medios es igual a un medio del momento de inercia con respecto al eje del extremo, ML al cuadrado por omega al cuadrado. Y ya tenemos tantas ecuaciones como incógnitas. Tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Así que ya podemos resolver. De nuevo, pasamos a limpio y resolvemos. Vale. Aquí las tenéis. Vamos a simplificar un poco. Aquí nos podemos cargar la masa y una L. La masa y una L. Y resquiremos esto un poco más bonito. Tendremos Rx es menos M omega al cuadrado por L medios. Mg menos Ri igual a M alfa L medios. Aquí también me puedo cargar una M. Con lo cual más fácil todavía. Voy a tener G igual a dos tercios de alfa por L. Y de esta ecuación voy a tener me cargo también el medio este, no me había dado cuenta. G igual a un tercio de ML perdón, la M no. Un tercio de L por omega. Y omega al cuadrado. Vale. Pues ya está. Como decía, cuatro ocasiones con cuatro incógnitas. De esta sacamos gratis la velocidad angular que va a ser 3G partido por L dentro de una raíz. De esta sacamos la aceleración angular que va a ser 3G partido perdón, si 3G partido por 2L ¿vale? Sustituyendo aquí tendremos RX es menos masa omega al cuadrado que es 3G partido por L por L medios. Por tanto, menos 3MG. Y aquí sustituyendo me va a quedar RI igual a MG menos M por L medios de alfa. ¿Vale? Así que L medios de 3G partido por 2L. Sustituyendo un poquito más pues tendremos en definitiva RX igual a menos 3MG RI igual a voy a sacar aquí factor común MG la L se va con la L y me queda 1 menos 3 cuartos es decir MG partido por 4 y bueno, esto ya lo teníamos 3G partido por 2L y omega es raíz de 3G partido por L. Y ya está, problema resuelto. Como cosa interesante este signo menos ¿vale? significa que la reacción está tirando hacia allá. Es lógico porque si el centro de masa estaba haciendo un círculo ¿quién estaba haciendo a este punto girar en círculo? Pues la única fuerza que lo pueda hacer girar es la reacción. Luego en este punto tiene que haber una aceleración normal así que se debe a esta reacción en el eje X por eso sale negativa. En cuanto a la reacción en Y pues es interesante también ¿vale? Nos sale positiva y eso también tiene sentido porque si yo tuviese aquí la barra y no estuviese la reacción tendría el peso tirando para abajo la reacción tirando para arriba. Si no tuviese esto esto caería en caída libre. El hecho de que este no caiga en caída libre sino que esté girando también pues se debe a que este lo está sujetando por aquí. Es decir, si yo pusiera la mano aquí debajo pues sentiría parte del contacto con la barra. Así que bueno, como veis problema resuelto. Me acabo de dar cuenta repasando que aquí este 2 me lo he comido así que aquí nos va a quedar partido por 2. Bueno, ya que estamos aprovechamos y podemos darnos cuenta de las unidades. ¿Vale? Esto es una fuerza y esto es MG que es un peso por tanto es una fuerza así que Newton y Newton perfecto. Aquí igual fuerza y fuerza perfecto. Aquí tenemos G que es metro partido por segundo al cuadrado al dividir por metro nos va a quedar segundo al cuadrado pero como estamos hablando de ángulos esto es radian por segundo al cuadrado. El radian no es una unidad simplemente una forma cómoda de acordarse de que eso es un ángulo. Y aquí igual tengo metro partido por segundo al cuadrado entre metro me queda uno partido por segundo al cuadrado y con la raíz me queda uno partido por segundo. Pero para que no se me olvide que esto es un ángulo pues le pongo un radian por segundo. Ahora sí problema resuelto.